Y Gianluca Lapadula es un experto en aprovechar estos errores y en... ¿Qué tal mi gente? Este Enigmas y comenzamos con las noticias. Gianluca Lapadula ha demostrado que es el titular indiscutible en la selección peruana. Hoy dio el gol del triunfo ante Nueva Zelanda por este amistoso en fecha FIFA. Que como se sabe Perú tendrá el repechaje el día 13 de junio que caerá un día lunes. Y en este partido se demostró que Gianluca Lapadula está al 100% de sus capacidades y que está en racha goleadora. Esto dijeron en Argentina del gol de Gianluca Lapadula. Sushi que no alcanza a decir ni una palabra a Oliver Sale cuando ingresan algunos hinchas. Ahora sale Lapadula, muy querido el italo-peruano. Dominó el arquero Sale, la rebotó para que salga con Payne por la banda derecha. Volvió a jugar con el arquero que dominó largo, alto. Y allí Lapadula en la presión le ganó la contienda el arquero y de verde. Tanto que sale jugando esta vez, salió muy mal. Siempre que pasan estas cosas terminan siempre mal. Y Gianluca Lapadula es un experto en aprovechar estos errores. Y en 25 minutos de la etapa final sonríe Perú. Sonríe Lapadula. Sonríe Gareca. Sonríe el pueblo peruano. Perú tiene uno. Nueva Zelanda no tiene nada. Gianluca Lapadula, el autor de un gol tras un horror del arquero rival. Sí, así es. Muy mal el arquero rival en controlar esa pelota. Primero con la pierna menos hábil. Y luego hacia adentro. El mal control hace que se le eleve la pelota. Que Lapadula, que estaba cerca, pueda capturar ese balón. Fue a trabar premio a que fue a molestarlo también al arquero. El rebote lo favorece al número 9 de la selección peruana. Y termina definiendo con todo el saco a su merced. Lo mencionábamos. Oliver Sale salía mucho jugando. Trataba de salir siempre como un casi stopper. En esta le jugó una mala pasada. El control con la pierna menos hábil. Y Lapadula, que estaba ahí cerquita, aprovecha el error del arquero neozelandés. Y le da justicia al marcador. Ahora Perú le gana 1 a 0 a Nueva Zelanda. ¡Ganó Perú por un tanto contra cero! Frente a Nueva Zelanda con el gol de Gianluca Lapadula. Lapagol frente al conjunto neozelandés. Y ahora el próximo partido es el repechaje rumbo a Qatar, Valen. Perú con la cabeza puesta ya en lo que va a ser el partido del próximo lunes contra el ganador de Emiratos Árabes Unidos o Australia. Lo importante es que Perú llega bien desde lo anímico porque ganó un buen partido frente a Nueva Zelanda. Encontró un gran funcionamiento colectivo y ahora las miradas están puestas en el repechaje y el sueño de decir presente en Qatar en el próximo mundial.